Olvidemos por motivos, vamos a dejar No olvidemos, tenemos lo que fuimos Sigue tú con tú, caminó Olvidemos por ser tu amigo Amigo, te llevo conmigo Y la vida mina que hace fuerte alto Y es que se pierden en el tiempo Y es la mente que no respeta nada Abriendo pensamientos y llagas Que no salen ni yo aquí esperando algún final